Muy buenas tardes a todos, mi nombre es David Baizan, estoy representando al Corpo de Bomberos de la ciudad de Oxnard. Mi título es Soy un inspector y el día de hoy estamos con la Cruz Roja en conjunto haciendo instalaciones de humo. El propósito de estas instalaciones son para que toda la gente esté informada de que las alarmas de humo salvan vidas. Así que nos encontramos ahorita en una parte de la ciudad que se llama Imperial Momohom Park y estamos haciendo las instalaciones. Y por favor si quieren las instalaciones traten de hacernos saber y las instalaciones son gratis. Me llamo Marcos Guerra, estuve ayudando a instalar detectores de humo para salvar vidas. Ayudamos a mucha gente ahora, mucha gente que quería nuestra ayuda, nos pidió, disfrutamos dar para atrás a la comunidad y ayudar a la gente a sentirse un poco mejor de su casa. Me siento muy contento y es un sentimiento especial, no sé cómo describirlo, pero siempre siento bien dar para atrás a la comunidad y ayudar a la gente de mi comunidad. ¡Suscríbete al canal!